Bienvenidos a este canal, recuerde estamos aquí en el Tiangue Nueva Guadalupe, recuerde darle like y suscribirse a este canal, aquí ya viendo las diferentes ventas que han venido por acá, miren los zapatos y todo, la lentecita aquí, las cuerdas, los lazos, por acá también este caballo que pide en 250, bien chulada, pichoncito a la venta aquí, en el Tiangue de Nueva Guadalupe, chulada, sigamos viendo este video, miren, ahí por ahí a subir el jinete a caballo a probarlo, miren, un poco de razón, que no quiere mucho, pero está bastante pichón y bastante chúcaro, por lo que se puede observar, ahí va Por aquí también está Lleguita a la venta, que estaba aquí, podemos observarla, miren, aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe, aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe, aquí como podemos observar ya el jinete de probos caballos a los clientes en 250 y parece el precio bastante alto según lo que dicen, pero miren, ahí está el caballito, bonito, para andar arriendo el ganado por acá también nos dirigimos, aquí tienen las cabritas, miren, de diferentes precios, cabra, macho y hembra aquí en este pick-up, a la venta, miren, chulada de cabras, de diferentes precios, podemos observar ahí, ahí están los cerditos, cuántos están pillados por ahí? 50 están estos cerditos por acá, 50 dólares, aquí tenemos estos otros 70 dólares por esto, ¿está muerto? 70 dólares por esto, ¿está muerto? por aquí se encuentran cerdos de 50, 40 dólares, 70 dólares en la mancuernita de 100 dólares, así de diferentes precios variables, acá en el Tiangue de Nueva Guadalupe, un cerdo de clase, bastante bonito, ¡Gracias! 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 Aquí llevamos ya a estos cuadritos que los llevan ya en este carro en su lado de los trancos ¡Vida la mamá! ¡Vida la que venimos a entrear! ¡Vida la mamá! ¡Vida la que venimos a entrear! ¡Vida la mamá! ¡Vida la que venimos a entrear! ¡Vida la mamá! ¡Vida la que venimos a entrear! Por acá tenemos en parte lo que ven acá los pantalones, docenas y las que y las que quieras aquí todo lo que puede encontrar acá en el tiangue de nuevo a la venta a la venta ¡Vida la gente! ¡Ven la gente eso pionó el mar! Para Lego May까요... 5�3 ¿No? Ya sigue también ¡Risi! ¿Quiero llamar? mira mira ya esta, esta todo muy rurita esta buena cual esta la vendieron esta la otra esta la puerta esta la puerta la puerta la puerta la puerta las Adiós Una buena copia ¿En cuánto lo agarraste? Sí, por ejemplo Pero es belleza Sí, todo lo vivo No es de estar cuidando Pero sí, no tiene que desear ese chivo Sí ¿Ya le hiciste la carta de venta? No, no es quemado todavía Qué malo Sí, porque ahorita también no quiere dejar salir nada Sí Como fuera que estuviera Cuando me voy a sacar Si, sí Pero A ver a qué hora vas a hacer este volado Falta Ya no va a quemarlo A ver si hay algún carro Vaya para allá Sí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!